Si de Venus vienen las mujeres y los hombres venimos de Marte Le daría una patada al planeta que no se para para llevarte A bailar juntos bajo la luna, buscaremos nuevas emociones Dejaremos atrás la rutina que nos aplasta los corazones Vamos a donde nos lleven los huesos que estamos presos En una cárcel que mata los besos, porque de la realidad se basta Vamos a hacer las maletas, nos besaremos en París Nos casaremos en Las Vegas, tú de Elvis, yo de Marilyn Iremos por carretera en bicicleta o cepelín No importará la manera si estás con tu piel Vamos a bailar con los pingüinos, a fundirnos como los metales A buscarle a este mundo el ombligo, vamos a amarnos como animales Vamos a donde nos lleven los huesos que estamos presos En una cárcel que mata los besos, porque de la realidad Vamos a hacer las maletas, nos besaremos en París Nos casaremos en Las Vegas, tú de Elvis, yo de Marilyn Iremos por carretera en bicicleta o cepelín No importará la manera si estás con tu piel Vamos por carretera en bicicleta o cepelín Vamos por carretera en bicicleta o cepelín ¡No importará la manera si estás con tu piel! Nos besaremos en París, nos casaremos en Las Vegas, tú de El Visión de Marilín. Iremos por carretera en bicicleta o cepelín, no importará la manera. Somos no, más o menos no.